Música Baila que la ciudad ya explota Hay fiesta de colores, la gente sabe carnaval Todo me enciende la sonrisa, así coqueta y lisa Pa'l corso me voy a bailar Es carnaval y entrego aquí mi corazón Con las comparsas me enredo en la brindazón Ven y moralo que el fulgurio está pa' contagiar Hay que animarse que la banda va a sonar Que revolera, la revolera Baila conmigo y mueve la cadera La revolera, la revolera Esa lera me tiene razonera Ya empezó la revolera Todas las mujeres a mover la cadera Izquierda, derecha, derecha, izquierda Y la mano arriba que nadie se pierda De lado a lado con la revolera De lado a lado, mano en la cadera ¡Arriba! Música Salta así todo empapado Que me has enamorado Con tu cuerpo pintado al sol Amigos en calles y comparsas Se pintan de colores Y van a surachipazón Es carnaval y entrego aquí mi corazón Con las comparsas me enredan la brincazón Ven y moralo que el fulgurio está pa' contagiar Hay que animarse que la banda va a sonar Que revolera, la revolera Baila conmigo y mueve la cadera La revolera, la revolera El carnaval me tiene prisionera La revolera, la revolera Baila conmigo y mueve la cadera La revolera, la revolera El carnaval me tiene prisionera Baila conmigo y mueve la cadera